Bueno, vamos a hacer ahora una de las más movilitas, ya sabéis que es en un concierto de cantautores y es que podéis hacer así, con las ovejas para los lados, como en un concierto de rap, igual, bueno, el grupo de rap es más así, bueno, mirad el formato, seguro que lo conseguís. Chau, chau, zampón. Ando por la calle desolada de mi barrio, busco los detalles en grafitis e incendios, estoy en paro pero no me detengo, en mi mental, pues me lo invento, hacia atrás y para tomar impulso, vienen tiempos de lucha, territorio, concurso, si no, haces por mí, luego, si más así llora, junto y dejado, tienes la pelota, democracia, ¿dónde? ¿Perronista en quién? ¿Perronista. ¿No son los mismos de España? ¿Va bien? ¿Qué de Perú? ¿Qué estado frío? No diré más, perdonad, no diré ni pido, no diré más, perdonad, no diré ni pido. La tierra, mi piso, la lengua que habito, poemas y libros, montañas y ríos, castilla y su bicho, mi abuelo y mis hijos, los cantos que tomo cuando tengo frío, cuando tengo frío. Cuando tengo frío, sampón. No sé lo que tengo adentro de las géneres, que me revele un frente al siguiente, por mi corazón, mi abuelo y mi hijo, mi abuelo y mi abuelo, por mi corazón, mi abuelo y mi hijo, al corazón. Las cortes y leyes, princesas y reyes, de Europa y de gente, los malditos, ricos, la noche y el día, de las comisarías, o de los cuarteles, o de las monarquías. No sé lo que tengo adentro de las géneres, que me revele un frente al siguiente, por mi corazón, mi abuelo y mi abuelo y mi abuelo y mi abuelo. Marrita, 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 mi abuelo y mi abuelo y mi abuelo. No sé lo que tengo adentro de las géneres, que me revele un frente al siguiente, por mi corazón, mi abuelo y mi abuelo. Por parte del Estado, presa de la afición, en que enmarra el cajón, siempre es igual, más de lo mismo, restauraciones, viva de ti. No sé lo que tengo dentro de la siena, que me revelo frente a los vivientes, de corazón, de amigo, de corazón, de amigo, de corazón. No puedo más, todo me arquea, la boca blanda, la peinita y la monta. No sé lo que tengo dentro de la siena, que me revelo frente a los vivientes, de corazón, de amigo, de corazón, de amigo, de corazón. No sé lo que tengo dentro de la siena, que me revelo frente a los vivientes, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Gracias. 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 Gracias.